¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Yeri, espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de Final Fantasy VII The Remake. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela saber en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Pero bueno, entonces sin tardar más, acompáñame. Ok. Oh, eso no me da cuenta de esto. Vamos a sentarnos aquí rapidito para que agarre sus fuerzas de regreso. Vamos a chequear si tienen alguna canción o algo. Ah, tengo uno de estos. Uno de estos. Wow, vean este. 53 y 13 de magia. Ish. 53 de magia. Uh, este está perfecto para... Para Aerith. Ah. Este le va a ayudar mucho a... A... A Verith. Ok, vamos a comprarle este entonces a Verith. Ah, cabrón. Oh, sí, sí nos alcanza. No. Ah, el cabrón no tiene ninguno para vender. Yo pensé que tenían para vender. Qué coraje. También esta materia tengo que aprender una mejor manera de usarla. La verdad, la verdad que no soy muy eficaz con ella. Ha. Una vez ¡Venga! Y no regresen Chupen esto ¡Ey! ¡Sale para el otro lado, bruto! ¡Ah, cabrón! ¡Ey! ¡Sale para el otro lado! Yo no entiendo por qué no ¡Sale para el otro lado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto tiempo les habrá tardado Construir todo esto que estaba debajo De nuestros pies Van a morir De un modo u otro Tenga, tenga, tenga Uy, cabrón, me leí ¿Qué pasa esto? Ay, toro Ay, mi vida, la vida Uy Venga Yeah Vamos a acabar con este No lo puedo creer No lo puedo creer Ay, qué desgraciado Wow, de verdad que no lo puedo creer Se desperdició el tiro Primero me mata Este can... Uy Hijo de tu madre No, no, no Ahí está, dice Stagger Oh, ho, 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 ho This one right here Is for the flesh Woo Yeah Wow, pero casi me matan No, no, no Oh, qué bueno No, dos mega potions Uy 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 Ay, cabrón No voy a, no voy a rendirme si hubo una pelea de ahí Ah, cabrón Uy 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 Vamos a matar a este cuate Ahí quedaron, ahí quedaron Cabrón Yo pensé que ahorita que yo me subiera iba a salir lo que sea que está ahí atorado Yo tengo healing carcanet, carcanet, ok Ah, quién está disparando Vamos Ah, cabrón ¡Tengan los dos cabezones! A ver, ¿qué es eso? Quiero ver algo, espéreme Es el focus shot, ok ¿Cuál es este? Ah, ¿qué es este? 28, 33, 39 y 19 ¿Qué tal si le subimos de nivel a este? Y chequeamos cuál es Bien, ok Le equipamos esta y le subí de nivel dos veces al poder A 6 y 6 le subí Ese de Caben Bear Espéreme, ¿no había otro lugar? Ok, ya vengo Ya acá vengo Ok, ok ¡Vámonos! ¡Venga! Uh, ¿cuál es este? Lifesaver Salvavidas Take Damage intended for any other party members Oh Este se supone que es para que yo le quite daño Que le vayan a hacer a cualquiera de mis otros teammates Ok El party reduce el damage taken and how easily you get interrupted Ok No lo necesito Es duro Leima Jejeje Deira Jejeje Que payaso Tut 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 Jejeje 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 Jeje Jeje No hay que escapar en la MIS ¿Tú realmente quieres caer conmigo? ¡Uy la ratas! ¡Venga! 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 ¡Ay cabrón! ¡Jajaja! Voy a disfrutar destruirlo todo, dice Se lo quiero asegurarme... Ok, ok, sin ninguna otra puerta ¡Tifa! ¡Hey! ¡Tifa! ¡Hey! ¡Tifa! ¡Oh! ¡Ahí está Tifa! ¿Estás bien? No, parece que la verdad, no dice... El nido está por acá, dice... ¡Ya! ¡Binko! ¡Estás malo de esta mierda! ¡Qué buena idea fue esta, dice! Esto no puedo pasar por acá Ok, tengo que encontrar otra manera, dice... ¡Los dices, sacos! ¡No! ¡F physicist! Tédale, vale, las es loiremos ¡West fake! ¡Gracias! ¿Dónde está Cloudy? Bueno, él puede cuidar de sí mismo, entonces tenemos más grandes problemas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. ¡Ay, cabrón! ¿Para qué habrán tres? Uh, vamos a ver qué hay aquí. Oh, son diferentes cuadros, cuartos. Espérame, no hay nada más. Me entré y me salí muy rápido. Siento preguntar, pero... Acabas de dispararle a todo para entrar... Le disparaste a todito para entrar aquí? Pues claro. Funcionó, ¿que no? Vale. Oh. Oh, oh. ¡Oh! ¡Yeah! No, no, no dice. Si tú dijeras algo así, dice. ¡Oh, oh! La tercera que construimos... Oh, no, yo pensé que... Yo pensé que esta era una de las grandes... Los Summons. Pero no era de hielo nada más. ¡Oh! ¡Oh, otra! ¡Oh, otra! ¡Warning! ¡Oh, otra! ¡Oh, otra! ¡Oh! Vamos a encargar uno de estos chichitos... venga... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yeah! ¿Esto fue todo? ¡Oh! ¡Qué trompeada le dimos! ¡Vámonos! ¡No tan rápido! ¿Por acá subimos o qué? Se me olvidó por donde venimos. ¿O por acá venimos? ¡Ah! ¡No me acuerdo por donde venimos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ya venimos por acá! ¡Ok! ¡Oh! ¡No sé por qué no sigo nada más el radar de arriba! ¿Tú crees que White está bien? ¡Claro que está! ¡Es mucho más fuerte de lo que la gente cree! Lo más seguro es que ha de estar despierto Digo, durmiendo, tranquilito o soñando con sus gatos, dice ¡Tú y tu boss todos van a preguntar por lo que has hecho! ¡Es tiempo de desgracia! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ya tengo que darle vida a estos! ¡Ah! ¡Ay, por uno de ustedes! ¡Atacamos con todos ustedes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, vamos a ver... Ah, ok, la canción no nos la sabemos ¿Traemos uno más de estos? Ah... Por ahorita no Bien, pues continuamos, Tifa 20 ¿Dónde anda era Cloud, verdad? ¡Oh! Yo pensé que este cuate se había muerto Espérame, ¿no se murió entonces? Solo se murió la chava y el otro delgado, ¿verdad? Está bien Está bien ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí Así no me preocupa, me dice Yo diría de trompearte si no te vieras como... Como caca, dice ¡Oh, como se ven las texturas del pelo! ¡Gracias! ¡Ja, ja! Ok, vámonos Sí, claro Sí, claro ¡Ah, sí! ¡Eres tú! ¡Ah, sí! ¡Eres tú! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Lo vamos a dejar afuera! ¡Pienso hubiera podido salir los dos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y sin Cloud? Ok ¿Experimentos? Dale, Stifa, dale, Stifa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Tienes esto! ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Ahí está! ¡Esto es ridículo! ¡Oh! ¡Y vienen más! ¡Tenemos que cerrar esa puerta! ¡Cúbreme! ¡Ahí hay! ¡Wow! ¡Esa! ¡Oh, man! Aquí va a aparecer... De seguro va a aparecer... Cloud ¡Oh, man! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Suave Ah cabrón, no puedo Como la re para bajar Parece que no voy a poder bajar Vamos a tirar la magia entonces ¿La absorbió? No puedo bajar ¡A la pegada! ¡Me enmayó a ver! No le vi la vida a Berth ¡Uy! Solo me queda uno ¡Vamos a curar a Berth! ¡A la pegada! ¡Ah! ¡Spells! ¡Ah! ¡A la pegada! ¡A la pegada! ¡Bring it to hit! ¡Bring it to hit! ¡Wuuu! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Bridge! ¡No! ¡No quiero Breach! remove barrier mana ahí está le podría pegar desde acá no 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 puedo pegar de acá vamos a ver la que a la hola tifa 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 no una revidativa no todavía no todavía no a la fregada se va a transformar ahí está ahora sí ahora sí wow tifa tifa espérame no 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 yo pensé que tifa podía tener el summon hijo de tu madre el summon ahí viene ahí está ahí está dales un show ahora sí duro con ellos bestia no todos los ahí está el corazón el corazón el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí quedó el Candaya! ¡Oh, no! ¡Ay, pensé que había quedado ahí! ¡Oh, miren quién llegó! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Ya era tiempo eso! ¡No tocaste! Dice, ¿llegaste tarde a la fiesta y me das a mí órdenes que loco se ve este cuate ¿cómo llegaste a encontrarnos? y seguí el camino de balas nunca nadie dejara ese tipo de ¿cómo se dice? ese desorden bien ¿y Efraín? ¿qué pasó? ¿ahora no puedo cambiar? ¿dampoco me puedo ir para otro lado? oh man ¿esos eran ¿gente? sí esa es la Shinra que conozco ¿có? 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 ¿esas cosas lo sacaron de allá? ¿qué fue eso? tenemos que llevarlo a un lugar a salvo todo lo demás puede esperar hasta después de eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo vámonos vámonos cálida que gran bestia ¿verdad? Buen gatito Ok Vamos a ver Yo voy a buscar a los demás Y si él lo logró todavía traer a los demás para que estén con vida Yo los vi en el pilar a los 12, a Jesse y a Biggs Los vi como estaban lastimados Lo siento pero No No Regresaron al planeta Tenían que regresar a nosotros Pero si paramos ahora Nunca nos van a dejar olvidar Entonces cargamos ese peso Sueños quebrantados En busca de esperanza Elmira Yo sé lo que dijiste pero tienes que dejarnos ir detrás de Earth No esto de nuevo Encontramos un laboratorio de Shinra en Guajotierra Donde estamos haciendo exámenes como experimentos con humanos Dice Yo sé que ellos nunca van a dejar a Earth que se vaya Dice Ella es la última descendiente de la gente de este planeta Dice Tú sabes lo que esto significa para ellos Dice Suficiente Necesito tiempo para pensar Han tenido todos un día muy largo ¿Por qué no van arriba y descansan? Resolve Resolve que no van arriba Also Tengo que bajar Tengo que bajar 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 E Si El Lo Tengo que bajar Da Qué lindo está este lugar Me fascina Esperen, entonces, ¿para dónde está el mapa? Digo, el... ¡Oh, allá está! ¡Ah! Vamos con Tifa Ok Qué precioso está este lugar ¿No puedes dormir? No, tú tampoco ¿Tú también? Escuché pasos, dice Lo siento, no quise despertarte Yo duermo muy ligero, dice Es algo de soldados, dice Esa flor que me dices la otra noche Era de Aerith, ¿verdad? Yo sabía que había algo raro Tú comprando flores, dice Simbolizan reunión Aunque no lo creas Estaba curiosa, lo busqué Traté de mantenerla con vida lo más que pude Pero ahora Está muerta y enterrada Como el bar Nuestro hogar Y todo lo demás Tomaron todo de nosotros De nuevo ¿No por qué que no la va a abrazar el bruto? Ahí está Esa Me estás lastimando Es estúpido Es estúpido Yo sé que llorar es una pérdida de tiempo No es cierto Gracias 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 Has hecho más por nosotros de lo que nos merecemos No se me olvidará, dice Si algún día necesitas algo, solo llámanos Gracias a ayudar, dice De cualquier manera que pueda Elmira Elmira Estaba pensando acerca de lo que tú dices Me está llamando y dice Lo puedo sentir Todos lo podemos sentir Por favor Ella es nuestra amiga Tenemos que ayudarla Yo siempre supe que vendría Que algún día Tendría que decir adiós a mi nena Pero aún no, dice Por favor Déjala de regreso a mí ¿Te vas? Yo por eso pensaba que Tifa y Mar... Y este eran algo Porque la niña se presta a Tifa Lo siento, cariño Yo quisiera no tener que hacerlo Pero Quisiera estar contigo todo el tiempo Y dice De verdad Que eso quisiera Pero si me quedo aquí No puedo pelear allá afuera, dice Hay gente mala, dice Que están tratando de lastimar el planeta Y Daddy Y sus amigos están tratando de pararlos A ellos, dice Los slums, tus amigos, todo el planeta Es el trabajo de papá De protegerlos, dice Y por eso es que me tengo que ir Te recuerdas a aquella niña Que te vino a encontrar Ahora tenemos que ir a encontrar Nosotros a ella Y cuando la traigamos a la casa Tienes que decirle gracias ¿Ok? Sí Esa niña Ella era Algo... ¿Qué? Nada Debes de ayudarle Lo vamos a hacer Vas a regresar ¿Vas a regresar, verdad? Claro, lo prometo Ok Ok, te puedes ir Es más fuerte que yo, dice Bueno, tiempo de vengarnos No te olvides de que estamos haciendo esto No te olvides de que estamos haciendo esto Para rescatar a Aerith Bien, pues vamos por Aerith ¿Cómo tenemos que llegar a Topside? Hasta arriba, dice Con todo lo que ha pasado El tren no todavía no corre Podemos caminar por todo el riel Los rieles Oh, todo está bajo alerta Dice Seguro todo está aquí ahora Dice ¿Cuál es el plan entonces? ¿Corres otro camino? No, pero creo que conozco a alguien que sí Corneo Corneo Oh, Corneo Alas, pregada